No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que he vivido Sé a lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Volván a mí el amor Tal vez es un mal común Y así como ves estoy viva aún Será cuestión de ser Yo creo que empiezo a entender Nos desagradamos desde antes de nacer Tengo el sentimiento de que es la acción Y las mujeres somos las del intuición Yo te propongo un desliz Un error convertido en su amor Yo me propongo ser de ti Un volcán Un volcán y el amor Tal vez es un mal común Y así como ves estoy viva aún Será cuestión de ser Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Y así como ves Nos desagradamos desde antes de nacer Tengo el sentimiento Tengo el sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres Y las mujeres somos las del intuición Creo que empiezo a entender Y las mujeres Y las mujeres somos las del intuición Las del intuición Las del intuición P.P.X.